Este día el Señor depositó una palabra en mi corazón que debemos presentarnos delante de Él no con palabras, solamente para decir palabras no solamente para cantar canciones pero para que nosotros acercamos a Él en este día escuchando lo que Él quiere decir antes que empezamos a hablar tonterías y cosas que están en vano y también me dio una palabra para esta noche para empezar el altar en Ecclesiastes capítulo 5 empezando en versículo 1 y cuando entres a la casa de Dios abre los oídos y cierra la boca el que presenta ofrendas a Dios sin pensar hace mal no hagas promesas a la ligera y no te apresuras a presentar tus asuntos delante de Dios después de todo Dios está en el cielo y tú estás aquí en la tierra por lo tanto que sean pocas tus palabras demasiada actividad trae pesadillas demasiadas palabras te hace necio cuando le hagas una promesa a Dios no tardes en cumplirla porque Dios no le agradan los necios cumplen las promesas que les hagas Él es mejor no decir nada que hacer promesas y no cumplirlas no dejas que tu boca te haga pecar y no te detiendas antes del mensajero del tiempo al decir que la promesa que hiciste fue un error esa actitud me lo haría a Dios y quizá destruya todo lo que has logrado hablar no cuesta nada es como soñar despierto y tantas otras actividades inútiles tú en cambio tema adiós papá declaramos en esta noche simplemente venimos para escuchar tu voz venimos para tomar este próximo minuto para entrar en tu presencia no con palabras tontas no con palabras en vano pero al Señor con oídos abiertos para oír lo que tú quieres decir a nuestras vidas gracias papá no con palabras en la mi y con palabras en la mi no con palabras en la mi donde estáisbamos dicen que tú no sabes pero no te preguntarás pues te apuntas que te apuntas oír lo que tú eres alguna ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! No retrocedas, impulsate hacia adelante, impulsate a mil promesas, impulsate a mi palabra No retrocedas, avanza, avanza con poder, avanza con autoridad Porque yo entrego los enemigos debajo de tus pies Pídeme, pídeme y te daré por herencia las naciones de la paz Señor te pedimos, te pedimos, te pedimos por herencia Donde está la idolatría, donde hay dioses, dioses que no tienen manos, no tienen cuerpo La, 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 que tienen ojos pero no ven, oídos pero no oyes La, 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 la Padre te pedimos las naciones que en adoración te conozcan en adoración Te amamos, te amamos, te amamos, te amamos Derriba con tu viento, derriba con tu viento fuerte La idolatría en los corazones de la paz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz Limpia la nación, limpia la nación, limpia la paz Eres digno, Padre amamos tu presencia Estamos desesperados por tu presencia Estamos desesperados por la manifestación de tu reino en la tierra Estamos desesperados por la venida de tu Hijo Nuestros ojos desean ver la manifestación de los hijos en la tierra Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos Avanzamos, avanzamos Es el enemigo el que tiene que retroceder Tu iglesia no va a retroceder Es el enemigo el que está retrocediendo Es el enemigo el que está retrocediendo Tu iglesia tiene espada en la mano Tu iglesia tiene escudo Tu iglesia tiene fuerza Tu iglesia tiene armadura sobrenatural Y avanza, 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 avanza Para poseer todo lo que ya le pertenece Para quitarle al enemigo lo que tomó pero no es de él Avanza la iglesia con poder Avanza la iglesia con autoridad Avanza y se pone en la tierra poseída Pone en sus pies la iglesia en los lugares que ya son de ella Por rojada, por heredar, por heredar, por heredar Tomamos la herencia, tomamos la herencia de las naciones que nos pertenecen Ahora en el nombre de Cristo Jesús Porque han venido gigantes Y han venido leones que no es el león de la tribu de Judá Pero el verdadero está en nosotros El verdadero león de la tribu de Judá Ruje con poder en nosotros Haciendo que todo enemigo tenga que huir al sonido de su rugir Ahí la tierra es sacudida Cuando él ruge y asienta que él es el rey Él, él es el rey Él es el rey Retrocede la maldad Retrocede la oscuridad Retrocede la mentira Y toda falsedad Cae a tierra, cae a tierra Porque el león de la tribu de Judá Se dispuso a rugir en las naciones Se dispuso a rugir a favor de la iglesia Se dispuso a rugir a favor de sus adoradores Levanta, levanta, levanta Levanta el rey Levanta hijos Levanta adoradores Levanta Y se escucha la voz de la novia Y se escucha la voz de la esposa Y se escucha la voz del Espíritu Que dice ven Sí, ven Señor Jesús Ven, ven Señor Jesús Ven, ven Yeshua es la gracia Ven, se escucha en todas las naciones El clamor de la esposa Y el Espíritu y la novia dicen ven El Espíritu y la novia dicen ven Ven, Señor Jesús Ven, Señor Jesús Te esperamos Te amamos Eres digno Eres digno Eres digno Solo tú eres digno Jehová de los ejércitos Solo tú eres digno Oh, hijo de Dios Solo tú eres digno Solo tú, solo tú Hacienda tu trono sobre Argentina Hacienda tu trono Sobre cada provincia de la Argentina Hacienda tu trono Sobre el gobierno de la Argentina Tú eres el único Que reina con justicia y con verdad Tú eres el único Que reina con equidad Tú eres el único Que ha manifestado Tu reino en la Argentina Padre, Padre Puedo sentir y puedo ver Como muchos perdieron fuerza Y se detuvieron por un rato Pero el Padre está diciendo Avanza, avanza, avanza Toma fuerza, toma fuerza Avanza No retrocedas No retrocedas Avanza, avanza Avanza, 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 avanza Dios de Israel Dios de Israel Dios de Israel Poderoso en batalla Dios de Israel Dios de Israel Oh, nombre que es sobre todo nombre Se nos fue otorgados como hijos de Dios El nombre de Yeshua Avanza, avanza, avanza Avanza, avanza, avanza Avanza con grito de guerra Avanza con el león de la triunfa Crujiendo Avanza con espada en la mano Avanza, avanza con la palabra Avanza, avanza con el poder de Dios Avanza con la presencia Ay, si madre Si padre Si papá Avanzamos Avanzamos Y la novia Avanza con el león de la triunfa Si papá Si un león de la triunfa Avanza, avanza, avanza Toma tus hijos, toma tus hijos de la mano Avanza con ellos, avanza con tu esposo Avanza con tu esposa, avanza Padre Avanza con tu esposa Esta noche declaramos sobre las naciones de la tierra Que viene Señor un nuevo viento Que empieza a correr sobre las naciones Viento del Espíritu Santo Viento del Espíritu Santo en esta hora Declaramos que este viento empieza a limpiar Todo el polvo que el enemigo ha dejado Que no podía realizar sueños Declaramos en ese tiempo que Señor ese polvo va a correr Porque están entrando un nuevo día Un nuevo tiempo, una nueva temporada Un nuevo tiempo, un nuevo día, nueva temporada Nuevo día, nuevo tiempo, nueva temporada Declaramos Señor sobre las naciones Señor de la tierra Y empezamos aquí en Argentina Nuevo tiempos, nuevo tiempos, nuevo tiempos Con nuevos vientos del Espíritu Con nuevos vientos del Espíritu Sobre tu iglesia Y Señor, sobre Señor tu cuerpo Vientos de resurrección Vientos de vida Vientos que cambia Señor El retorno Señor El retorno Señor de las vidas Declaramos del sur de Argentina Hasta el norte de Argentina Que este nuevo aire se empieza a fluir Vientos, 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 vientos Que traen lo nuevo tuyo en ese tiempo Declaramos Señor Que este viento se extiende Hasta la costa Señor De toda Argentina El este de nuestra nación Declaramos que corre, que sube Que sube, que sube Como fuego Como fuego Como fuego Santo Que corre Sobre Puerta Madre Sobre ti Madre Plata Tiempos nuevos Sobre bien Sobre toda la costa Sobre Buenos Aires Sobre Rosario Sobre Señor Toda la provincia Declaramos nuevo aires Nuevos tiempos Que viene Para ti Argentina Nuevos tiempos para ti Argentina Año de gloria Tu gloria Años Un año de gloria Que tú seas Señor glorificado Despierta Señor el abrigamiento En los corazones de tus hijos En este tiempo Donde caminamos con poder No caminamos solamente hablando de palabras Caminamos en tu poder Caminamos en tu autoridad Caminamos como Cristo Caminó sobre la tierra Manifestando la gloria Manifestando la gloria del Padre En esta hora Este es el tiempo Este es el tiempo Donde tu luz Penetra A los hogares Donde tu luz Penetra A los lugares Más oscuros De nuestra nación Donde tu luz Entra En la casa De gobierno Donde tu luz Entra Señor hasta Donde Hay mucha oscuridad En las fronteras Brujería Se cierra la puerta este año Se cierra la puerta Sobre todo desde maldiciones Que quieren entrar Y hoy Esta noche Cerramos la puerta Declaramos Que tu Yeshua Eres la puerta Entonces Todo lo que quiere Entrar por la nación Tiene que entrar Por esta puerta Si no hay legalidad Y declaramos Que este será el año Que nosotros Caminamos Con toda la legalidad Del cielo La legalidad Para poder Señor Administrar Con justicia Administrar Señor Tus decretos Sobre la tierra Declaramos Declaramos Aguas 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 que corren Donde se manifiestan Abundancia Tiempo de abundancia No No de sequía Declaramos Será Tiempo de abundancia 2018 2018 2018 Será un año De abundancia En los campos Donde Señor Llega la lluvia Necesario Llega 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 Lo justo No de más No de menos Pero llega Señor Lo que tiene Que ignore Desde el norte Hasta el sur Llega Señor Declaramos Declaramos Papá Para esta Generación De pobres De niños De adolescentes Que no vivieron Los vivimientos De antes Pero ese será Su tiempo Ese será Su tiempo Donde ellos Caminen En tu poder Caminen Con tu autoridad Caminen Señor En la busca De ti Papá Donde Señor Tú Lo despiertas En las noches Donde tengan Encuentros Donde los sueños Empiezan a ser Más frecuentes Con donde viene Claridad A estos sueños Para poder Aplicar Todo lo que Tú estás Mostrando En este tiempo Veo Que este año Será un año Donde Señor El batón Está siendo Transferido La antorcha Está siendo Transferida A una nueva Generación Donde Señor Lo que hicieron Lo que corrieron Por años Y años Y años Es el tiempo De traer El cambio Para entregar El cambio Ese es el año 2018 Donde empiezan A entregar A la nueva Generación Que van a correr Porque declaramos Avivamiento Avivamiento Sobre la tierra Avivamiento En las casas Avivamiento Señor En cada familia Avivamiento Lo que no estaba Vivo Hoy Declaramos Que empieza Vivir Vive 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 Declaramos Esta palabra Sobre las naciones De la tierra Declaramos Sobre Colombia Sobre Venezuela Sobre Chile Sobre Uruguay Sobre Paraguay Sobre Brasil Sobre Ecuador Sobre Perú Sobre Bolivia Declaramos Sobre Panamá Sobre Costa Rica Sobre Salvador Sobre Nicaragua Sobre Honduras Sobre Belize Sobre México Declaramos Tiempos nuevos Sobre Los Estados Unidos Sobre Canadá Tiempos nuevos Tiempos nuevos Tiempos nuevos Tiempos de avivamiento Gracias papá 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 Ahora papá Declaramos Sobre los adoradores En este tiempo Que está levantando Una generación De adoradores Que están conectados Con el cielo Donde el cielo Y la tierra Se unen Para adorar Donde señor Los voces De los cielos Los ángeles Se unen Con las voces Aquí en la tierra De tus adoradores Que están en la brecha En este tiempo Centenelas En los muros Preparados Señor Con en una mano Una herramienta Para trabajar En la otra mano Señor Con una espada Para Señor Para pelear Declaramos En este tiempo Señor En este próximo minuto Empieza Señor A formar algo Dentro de ellos Señor Señor Este voz profético Señor Que está adentro Empieza a rugir Este voz profético Empieza A formar Adentro Que nada Puede contener Lo que tú quieres hacer En este tiempo Nada puede contener Lo que tú quieres hacer Porque no hay límites El hombre quiere poner límites Pero Señor Este tiempo Tú estás sacando El bozal De la boca De tus hijos Para Señor Cantar Y para adorar Y para declarar Con fuerza Con autoridad Tus palabras Cánticos nuevos Cánticos nuevos Cánticos nuevos Cánticos nuevos Sobre las naciones Cánticos nuevos Sobre las familias Cánticos nuevos Señor Que empieza A fluir A frotar Porque Señor Tú estás sacando El bozal Que está Señor Siendo Quitado En este día Gracias Papá Te cantamos Te adoramos Te adoramos En espíritu Y en verdad Como tú Estás buscando Hijos Adoradores Que te adoren En el espíritu Y en verdad En verdad En verdad En verdad En verdad Este día Tú estás levantando Esta generación Gracias Papá Ahora declaramos Esta noche Suelta Los cánticos nuevos Que tienen que ser Desaltados Sobre las naciones Sobre las naciones Sobre Francia Sobre Alemania Sobre España Sobre Portugal Sobre África El continente entera Sobre el Señor Sobre Rusia Sobre China Sobre Corea del Norte Declaramos Este cántico De liberación Cánticos 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 de liberación Que libertan Que libertan Que libertan En esta noche Gracias 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 Papá fertility La segunda De la María Caraca La fija Libró имеет Orale La fija La fija La fija Esca Over Sobre ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 No establecido nada de amor verbal Obiertas con justicia y poder Haz las naciones tú con amor Conredas en justicia y poder Tu trono establecido aquí está Tu corona está para gobernar Con amor, con justicia y poder En Asia tu corona está En África tu corona está Europa te adora, te reconoce como rey Inclina sus coronas ante ti y tu poder Dios soberoso, tu bien nace en verdad Único Dios, su verdadero y de verdad Dios soberoso, tu bien nace en verdad Íntegro, justos, en santidad Todas las naciones corren, corren ante ti Todas las naciones gobernantes de cada país Todos te adoran, te reconoce que eres Dios Dios único creador Tu poder derriba todo lo contrario que viene de ti Tu poder gobierna con justicia Tu poder se levanta a cada costa Donde no te adoraron Pero tú te levantas en favor Tú gobiernas desde el trono donde estás Tu trono inigualable Tu trono inigualable No se comparas a más Dios creador del universo Y toda nación de nuestra vida Por eso te coronamos como rey Santo, santo, Dios poderoso 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 Santo, santo, todos Santa, santo, Dios poderoso Tú eres el Rey infinito del amor Enviamos esta adoración Enviamos esta adoración Tus brazos tan extensibles Abrazan cada alma Tus brazos tan extensibles Se abrazan, abrazan A cada persona que está Escapando de su tierra Tus brazos tan extensibles Los abrazan con amor Tú das paz, tú das paz Príncipe de amor y paz Toda ansiedad se va En tu nombre, en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ansiedad Te echamos fuera En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Intranquilidad Te echamos fuera En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Temor Te hablamos Te vas En el nombre de Jesús 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 Te ordenamos Que sueltes esas vidas Tu amor Tu amor Abraza las aguas De cada mar De cada océano Cada nación Adoramos Adoramos Para que cada vida Sea salva En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Las aguas Se calman con tu voz Tormenta Te calmas con la voz De Jesús Deja tranquila Aquella persona que está Sufriendo Pero es libre En el nombre de Jesús 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 Nombre somos Todos los hombres En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Nombre sobre todo nombre En el nombre de Jesús Hay paz en cada corazón En el nombre de Jesús Tranquilidad para cada niño En el nombre de Jesús Tú has la paz Que en otro lado no se puede encontrar En el nombre de Jesús Las enviamos, enviamos paz A los niños que están sufriendo Con temor a las guerras Con temor a la muerte Enviamos paz, enviamos paz Enviamos paz, enviamos paz Tu gobierno se establece En el nombre de Jesús 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 Se establece tu gobierno En el nombre de Jesús 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 Para toda Asia, Indonesia En el nombre de Jesús Paz para Nigeria En el nombre de Jesús Para Sudáfrica En el nombre de Jesús Paz para Italia En el nombre de Jesús Paz para Siria En el nombre de Jesús Paz para Venezuela En el nombre de Jesús Paz para Honduras En el nombre de Jesús Irán, Irán, Afanistán En el nombre de Jesús Su corona se establece Su corona se establece En el nombre de Jesús Se corona se establece El gobierno de Cristo El gobierno de Cristo Se establece en el nombre de Jesús 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 Su paz se establece En el nombre de Jesús Su paz se establece En cada ejército de mundo No comprenden, no comprenden lo que pasa De repente sienten paz, de repente sienten paz Se preguntan entre ellos qué sucede Se preguntan entre ellos qué sucede Sacan sus cascos, sacan sus cascos Dejan sus armados y de repente sienten a Jesús Jesús, Jesús, Jesús Nombre sobre todo el hombre Nombre inigualable de luz y de paz Nombre sobre todo el hombre Nombre sobre todo el hombre Nombre sobre todo el hombre Los pecados a vener coach de Dios Y-A-S-H-A-S Y-Å-G-A-S Y-Â-S-H-A-S Y-Ì-S-H-A-S Y-Ì-S-H-A-S Y-A-S-H-A-S Tu presencia inigualable es Tu presencia inigualable es Tu presencia inigualable es Tu presencia inigualable es Traes calma en medio de la tormenta Traes calma en medio de la tormenta Traes calma en medio de la tormenta Porque así es tu esencia Porque así es tu esencia Jesús Tu presencia enigualable es Rosario Aum Amén. 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 Never leave you, never forsake you. No te dejaré, ni te abandonaré. No te dejaré, ni te abandonaré. I will never leave you, never forsake you. I will never leave you, I will never leave you. I will never leave you, never forsake 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 you. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 y no la nuestra sean tus deseos y no los nuestros sean tus diseños y no nuestros diseños sean tus sueños Padre nosotros y no nuestros sueños sean tus caminos sean tus pensamientos porque tu voluntad es perfecta tus caminos son perfectos tus pensamientos son pensamientos de bien haz lo que tengas que hacer haz lo que sea necesario Papá para que tu voluntad y tu propósito sea cumplido a nosotros haz lo que tenga que hacer lo que sea necesario Papá para que tu voluntad sea cumplida en todos los adoradores para que tu propósito sea cumplido sea realizado sea hecho en todo en todos los adoradores en todos aquellos quien tú has puesto tus ojos quien tú has puesto tu mirada en el nombre de Jesús para que tu propósito Padre nuestro del cielo, tu nombre santo es que tu reino venga pronto Y tu voluntad de mí Aquí como el, el cielo, el cielo venga Aquí como el, el cielo, el cielo Padre nuestro cielo, tu nombre santo es que tu reino venga pronto Y tu voluntad también Aquí como el, el cielo, el cielo venga Aquí como el, el cielo, el cielo venga Tuyo es el reino, tuyo el poder Es tuyo, es la gloria por siempre Amén Tuyo es el reino, tuyo el poder Es tuyo, es la gloria por siempre Amén Tuyo es el reino, tuyo el poder Es tuyo, es la gloria por siempre Amén Amén Tuyo es el reino, tuyo el poder Es tuyo, es la gloria por siempre Amén Amén Tuyo es el reino, tuyo el poder Es tuyo, es la gloria por siempre Amén Tuyo es el reino, tuyo el poder Es tuyo, es la gloria por siempre Amén 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 Esta noche vamos a compartir La cena del Señor